No, no, ya lo dijo Jerry el otro día, que tenemos una relación muy buena, a pesar de nuestro carácter, a pesar de nuestra forma de pensar, de sentir, y no solo con él, sino todo el grupo, cada uno, somos de nuestra madre y de nuestra padre y tenemos el derecho a sentir y pensar como queremos, no siempre y cuando estemos en el mismo barco, venemos a la misma dirección, no debe de haber ningún problema. Y bueno, con el discurso del reino, sí, por supuesto que estamos haciendo tanto, no para mí, Chacó, creo que más que impecable, era necesario para todos los españoles, para todos los ciudadanos y dependientemente de que sea de la ley de Guadalajara, la verdad que es el reino.